¿Qué es lo que vamos a hacer con el Consejo Estudiantil? ¿Qué es lo que vamos a hacer con el Consejo Estudiantil? Como coordinadora de acciones yo y toda esta mesa define un plan de acciones en el que la juventud específicamente tiene un rol muy protagónico en sus diferentes espacios que pueden ser políticos, estudiantiles, organizacionales y comunitarios en general. Entonces su presencia dentro de la mesa central para nosotros es fundamental. Como escuela formadora de líderes, lo charlábamos con la coordinadora, con Vanessa, como bien decía ella, esta escuela de formación de líderes y que busca nutrir la democracia, qué mejor que ser parte de este pacto educativo, esta instancia de diálogo, más que nada esta oportunidad para Jujuy, para discutir la educación que tenemos y hacia dónde queremos ir como provincia. La educación es troncal para todo, la educación es el pilar fundamental de toda sociedad. Si tenemos una buena educación se nota en la sociedad. Me parece que hoy en día tenemos un lindo desafío, que la sociedad jujeña está dispuesta a darlo y a comprometerse. Es por eso que desde el Consejo Estudiantil también surgieron estas inquietudes de decir queremos ser parte.